Martín, la toma el corpulento Márquez que ya hizo un golazo, que buena pelota para Angulo, sin embargo se cierra la posibilidad, Franco, gol, gol, parate Patitlán. El talento no conoce de físico porque la jugada surge de una genialidad que ya la vemos aquí avanzada pero es una genialidad el pase entre líneas que le pone Márquez, después la termina muy bien.